Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial las malas noticias sobre la salud de Julián Muñoz atentos porque el programa de viernes de Santiago Costa ha dado un poco más de detalles sobre el estado de Julián ha dicho de que apenas tiene un hilito de voz y entre otras cosas dice que el exalcalde de Marbella y el que fuera novio de Isabel Pantoja atraviesa por uno de los momentos más delicados de su vida que lleva ya 16 días ingresado en el hospital universitario Costa del Sol a causa de una insuficiencia respiratoria que le mantiene controlado por los servicios médicos día y noche que tanto sus hijas como su exmujer María Zaldívar no se separan de él ni un solo momento y las tres mujeres permanecen desde que se pusiera a Pachucho muy pendientes de él dicen que la situación es muy complicada que la familia no quiere dar muchos detalles de cómo se encuentra por deseo de sus hijas y quieren que se respete su privacidad porque no lo están pasando bien que están muy preocupadas porque esto parece ya el desenlace final una amiga mía me habló dice con él y dice que Julián tiene apenas una vocecita la mayor preocupación sobre todo viene por el estado de la respiración y también hay que decir que Isabel Pantoja no tiene relación con Julián Muñoz y no quiere saber nada de él que es otro detalle que yo creo que sinceramente en estos momentos sobra pero bueno es lo que quisieron destacar vosotros que pensáis hay gente que dice que no tiene pena por él por todo el daño que hizo pero yo creo que hay que tener siempre un poco de misericordia con la gente que está Pachucha sea quien sea comentad, opinad mandad mensajes de cariño y nos vemos en el próximo vídeo lo de Juanjus si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeo diarios tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!